Música Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti Que la razón que tú vas a sufrir Quiero recuerdas, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Quiero un cariño sincero que amar Que te olvidemos de esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cariño sincero que es ganar Música Bien